hola bienvenidos a otro programa de el origen de la comida ecuatoriana el día de hoy voy a hablarles del riquísimo ceviche y sus variantes el origen de este riquísimo plato bienvenidos y y y y ¡Gracias! 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 También lleva limón, naranja, paitiña, ají, sal, pimienta, comino, ajinomoto, salsa inglesa, maní, aguacate y más ingredientes. Y es que el ceviche es un plato ecuatoriano y tiene su historia de mestizaje. Es un plato insignia de los guayaquileños que llega a la mesa cargado de tradición y diversidad de variaciones. El ceviche se acompaña con maíz tostado, chifle, canguil o pan, con la opción de agregar ají y zumo de limón y llega con varias interpretaciones. El local, el Rincón del Ceviche, en la calle Sloma de Urdeza, representa las opciones como el camarón en salsa roja y el mixto de la casa. La carga histórica de este plato es interesante. Esta le brinda a tal plato un especial sabor que a cualquiera de sus variantes encanta a los guayaquileños y ecuatorianos en general. El ceviche nació tras la llegada de los españoles a este territorio. Todo nuestra comida criolla es mestiza porque cuando se produce el proceso de conquista y colonización se funciona en dos culturas, indica el historiador Jenny Estrada, quien agrega que los alimentos tradicionalmente consumidos por los indígenas se mezclaron con aquellos traídos por los europeos. La mezcla más directa la vamos a tener justamente en el ceviche. Los habitantes de ese territorio ya comían pescado de mar y río, mariscos y moluscos, los cuales llegaron a encontrarse en el plato con el limón, la cebolla y el culandro, productos que navegaron en los barcos desde viejos del continente. Este fenómeno ocurrió en toda América mestiza, desde México hasta Chile, eso sí, con diversas variaciones. En su preparación, por ejemplo, en el ceviche peruano, el pescado es mucho más seco que en el ecuatoriano, por ello lo sirven en un plato tendido con rojas de camote, choclo y el rocote que le aporta el picante. En México, usted se toma una copa de devuélveme a la vida y tienes almejas, camarones con limón, chile y otros ingredientes, explica Estrada, quien prefiere el ceviche de pescado especialmente albacor. E incluso dentro de nuestro propio Ecuador podemos encontrar variaciones, por ello en Manaví lo elaboran con maní, ellos crean su propio sabor, eso sí, la tradición manda preparar el pescado solo con el zumo de limón, es decir, marinarlo. Ese aspecto se detalla en la definición de la Real Academia Española, platro propio de algunos países americanos hechos a base de pescado o marisco crudo cortado en trozos pequeños y preparado en adobo de jugo de limón o naranja agria, cebolla picada, sal y ají. Además, señala que también puede escribirse ceviche, pero en Ecuador se emplea más ceviche con B grande, al considerar que la palabra posiblemente se deriva de la cebolla. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien, Santiago Granda, director de la Escuela de los Chefs, menciona un detalle sobre la palabra. La palabra ceviche determina con el sufijo itche, al igual que corviche, biche y pechiche. Según escuchó en una charla de un historiador, María Soledad Regalado, itche proviene de las culturas ancestrales de Manaví y significa sabroso, rico. Por ello, no es coincidencia que esta terminación sea muy usada para denominar a los alimentos. El experto agrega que las escuelas de cocina abarcan ese plato dentro de las clases de gastronomía ecuatoriana, cocinando en fuego o con limón y bajo el concepto de que es plato frío o con jugo, tipo sopa. Además, hay particularidades en Ecuador. Si existe diversidad de variantes, si vas a Perú, solo te llega el plato con pescado curtido. Pero en cada hueca, comedor o restaurante de Guayaquil, encuentras ceviches de distintos. Lo mismo ocurre si vas a Santelena o Manaví y si vas a Quito. Encuentras variantes, a pesar de que es Andes e incluso consumen tanto o más ceviche que en la costa, especialmente de camarón y concha. Agrega que el proveedor natural de los pescados y mariscos para Quito y la provincia de Esmeraldas, granda, gusta especialmente de camarón, con cebolla suave y cortado firmemente acompañado con maíz tostado. ¡Gracias! ¡Gracias! Otros aspectos valiosos son el cultural y turístico. Paola Galvez, docente de la carrera de turismo en la Universidad Católica de Guayaquil, comenta que este plato es parte de la identidad de Guayaquil y del Ecuador en general. Recordamos que somos uno de los máximos exportadores de camarón y en el exterior nos relacionan mucho con los productos del mar. Por ello, resulta común que los visitantes que llegan del extranjero busquen desgustar al llegar a nuestro país y lo mismo ocurre entre los propios ecuatorianos, que durante algunos paseos de ocio recorren las provincias costeras. También es parte de la actividad de los habitantes, por ello es común que una conversación entre amigos o un buen negocio se acompañe degustado de un ceviche en la media mañana, como parte del brunch, que es parte de la rutina de los guayacos. Es un plato lleno de folclor y también de variedad. Resalta por ello, en Ecuador han nacido opciones vegetarianas como el cevichocho o el ceviche de palmito que se sirven en la sierra. ¡Suscríbete al canal! Tales características le brindan fortaleza a este plato de manera particular en nuestra ciudad, la cual lleva cinco años elevando su perfil como destino gastronómico a través de la Feria Internacional Raíces, realizada el mes de julio bajo la organización de Expo Plaza, Centro de Convenciones de Guayaquil, y el apoyo decidido de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales, presidida por la señora Gloria Gallardo. Raíces ha colaborado para revalorar la cocina ecuatoriana, incluido el ceviche, en sus mil variantes. Funcionado como una plataforma donde convergen la tradición, la innovación de nuestra cocina, siendo Guayaquil el centro de esta gran diversidad gastronómica. Indica Gallardo, en el centro de este fenómeno están las huecas, tal como se denominan a aquellos locales de gran tradición. Gracias a esta iniciativa, como raíces, la presencia de establecimientos que toda la ciudad se esfuerzan por presentar su mejor versión de la cocina nacional, el ceviche está más presente que nunca en el paladar de los guayacos. Y es que del árabe o del quechua, ceviche con B grande, ceviche con B pequeña, con S, con S y B pequeña, puede ser escrito de estas cuatro formas según la Real Academia de la Lengua, de acuerdo con el país. La RAE sugiere que la voz, ceviche, podría tener esa misma etimología que el término escabeche, el cual desciende de las lenguas árabes. El uso del término dejar de escabechar se referiría al periodo de cocción del pescado a base de jugo de naranja agria. Según el geógrafo e historiador peruano Javier Pulgar Vidal, el nombre ceviche con S y con B pequeña, viene de la palabra quechua siwichi, cuyo significado sería pescado fresco o pescado tierno. Así también en Perú se comenta la teoría de que los marineros ingleses que llegaban a esos puertos exclamaban son off a beach, debido al ardor que les producía la fuerte carga de ají y limón de este plato. Los lugareños entienden que los extranjeros decían ceviche. Otra propuesta es que la deriva de la expresión sea beach, antiguo plato marinero inglés. ¡Gracias! Tales características le brindan fortaleza a este plato de manera particular en nuestra ciudad, la cual lleva cinco años elevando su perfil como destino gastronómico a través de la Feria Internacional Raíces, realizada el mes de julio bajo la organización de Expo Plaza, centro de convenciones de Guayaquil, y el apoyo decidido de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales, presidida por la señora Gloria Gallardo. Raíces ha colaborado para revalorar la cocina ecuatoriana, incluido el ceviche, en sus mil variantes, fusionado como una plataforma donde convergen la tradición, la innovación de nuestra cocina, siendo Guayaquil el centro de esta gran diversidad gastronómica. Indica Gallardo, en el centro de este fenómeno están las huecas, tal como se denominan a aquellos locales de gran tradición. Gracias a esta iniciativa, como raíces, la presencia de establecimientos que toda la ciudad se esfuerzan por presentar su mejor versión de la cocina nacional, el ceviche está más presente que nunca en el paladar de los guayacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!